El secretario de Estado, Fernando García Casas, que será el encargado de pronunciar las palabras finales, y yo mismo. Lo primero es decir que yo creo que estaréis todos de acuerdo en que ha sido maravilloso el marco, el contexto en el cual hemos trabajado, cuando el secretario general y yo mismo barajamos distintas opciones, terminamos por elegir Málaga porque nos parecía una ciudad que combinaba muchos siglos de cultura, que los hemos visto en el Museo de Málaga, y una apuesta actual de la cual solo hemos visto una pequeña parte. O sea, que era optimista pensar que iban a quedar muchos huecos para ver el resto, pero yo creo que los que no conocíais la ciudad, pues habéis decidido que volveréis por vuestra cuenta para ver el resto del iceberg, porque es realmente un iceberg esto, o sea, cada museo tapa otro detrás, o sea, y el mismo museo ruso, pues teníamos al lado ese Aston Martin que nos invitaba a perdernos por un museo del automóvil que no hemos tenido tiempo de ver, no sé si alguien ha tenido tiempo, pero yo luego no he tenido tiempo. Bueno, en cualquier caso, agradecimiento al alcalde de Málaga, yo creo que, vamos, yo hace muchísimos años que soy amigo suyo y que admiro su trabajo, pero desde luego yo creo que el alarde que hizo geográfico ha sido, y de hecho la prensa lo ha recogido, ha sido un momento muy, muy especial, porque no nos esperábamos esa divagación por los cinco continentes y cuando parecía que se había olvidado de algo casi era un recurso retórico para meter una nueva reta y la, ¿no? Y lo hizo realmente muy bien y habla de su amor por esta institución y de su conciencia de que efectivamente la frase esa de que sois los mejores embajadores a partir de ahora de Málaga, pues lo habéis sido de muchos otros sitios antes, somos politeístas en ese sentido, nosotros no podemos decir que vamos a solo decir que haya que venir a Málaga ni que solo haya que estudiar español en Málaga, hemos recibido en nuestros centros, yo hablo como exdirector de centro, yo he recibido a alguna de las personas que estaban en la sala escuchando la sesión de turismo idiomático, los he recibido en París, como estoy seguro que muchos de vosotros los habéis recibido, pero también si vienen los de Salamanca, obviamente también se les recibe, eso me decía el presidente de la Diputación, pero un poquito más para Málaga, bueno, bien, bueno, pero eso, ¿no? El turismo idiomático es una apuesta tan importante para Málaga porque se han posicionado, yo creo que, muy bien en ese sector y efectivamente lo que ofrecen, entre otras cosas, esa oferta cultural, pero también gastronómica, turística, en el sentido, vamos, usual de la palabra también, todo lo que ofrece esta ciudad y esta provincia está clarísimo. Agradecimiento, por lo tanto, al alcalde, agradecimiento al presidente de la Diputación, que su intervención sobre turismo idiomático fue muy, muy documentada, agradecimiento también al presidente de la Diputación por habernos llevado a esa maravilla que también es Antequera, que yo creo que es una maravilla más oculta, menos conocida, pero desde luego donde nos hemos encontrado allí en los orígenes de la civilización, de la arquitectura, ¿no? Con esos dólmenes. Agradecimiento también al delegado del gobierno en Andalucía y al subdelegado en Málaga. El delegado del gobierno nos hizo también en su intervención, nos demostró que conoce muy bien nuestro papel, explicó inmejorablemente la contribución en relación al proceso de nacionalización y también incluido ese tema que también está muy presente aquí, que es el tema de lo judeo español. Precisamente hemos dicho que Málaga va a contar también con un museo dedicado a ese tema, que se inaugurará en el milenario del nacimiento en Málaga de Gavirol, poeta y filósofo que se expresaba indistintamente en hebreo y en árabe. Agradecimiento, por supuesto, mayúsculo a la corona. Nuestras reuniones de directores siempre están presentes en ella, la corona. Es algo que es evidente, puesto que los reyes sí que son nuestros mejores embajadores, los mejores embajadores del idioma. Participan también en las cumbres, perdón, en los congresos internacionales de la lengua española, el último en Puerto Rico, estuvieron los reyes y, por supuesto, contamos con su presencia en el próximo, que será en el 2019, en Córdoba, Argentina. Estos congresos los coorganizamos, como sabéis, con la Real Academia Española. El rey es el presidente de honor de nuestro patronato y tanto los reyes eméritos como los actuales reyes, cuando eran príncipes, participaron en muchísimos actos, han participado en muchísimos actos en nuestros centros, en inauguraciones o en eventos, digamos, dentro de visitas de Estado y esto es algo que nos honra muchísimo. Nos honró también con su presencia en la inauguración el ministro de Asuntos Exteriores. Nosotros somos un instrumento fundamental de la acción de la diplomacia cultural española. Somos el instrumento fundamental en la difusión de nuestro idioma, en su enseñanza. Somos un instrumento también muy importante de difusión de los frutos literarios de ese idioma. Nos ocupamos también de las lenguas cooficiales, tenemos acuerdos que nos obligan a ellos y es un trabajo gustoso porque, evidentemente, cualquier director del Instituto Cervantes, sea cual sea su tierra de nacimiento, sabe que también forma parte de su misión explicar, difundir la obra de Josep Pla, de Eugenio Dors, de Maragal, de Foix, o la obra de Gabriela Lesti, o la obra de John Miranda, o la obra de Álvaro Cunqueiro, o Rosalía de Castro y tantos y tantos otros. Y lo mismo que estamos hablando de teatura, hablaríamos de música, o de artes plásticas, o de arquitectura, o de gastronomía. Es muy evidente que si hacemos cosas sobre la gastronomía del Quijote o hacemos cosas sobre la gastronomía del Gal 2, don Benito el Garbancero, pues tendremos que hacer cosas también sobre la cocina de la Costa Brava vista por Josep Pla o sobre la cocina de Galicia vista por Cunqueiro. En ese sentido, aquí, en estas jornadas, pues yo creo que hemos hablado de nuestro actual estado de cosas, de proyectos de futuro. Hemos escuchado las recomendaciones de cada uno de los departamentos de esta casa. Empezamos por las cuestiones generales, se nos ha hablado de cuestiones administrativas, de cuestiones económicas, de cuestiones jurídicas, de contabilidad, de seguridad social, de convenios, de lo complicados que se vuelven los convenios, pero no os asustéis porque después se resuelven. Desde la parte académica se nos ha hablado de nuestro papel en relación a los procesos de nacionalidad, se nos ha hablado de la persistencia en nuestro DELE, se nos ha hablado del SIELE y agradezco la presencia aquí de las gentes de Telefónica Educación Digital que son los que llevan el peso de la comercialización de este nuevo producto que es clave en la medida en que, cuando fue presentado por sus majestades los reyes, precisamente en Ciudad de México, pues se subrayó la unidad de acción que este nuevo producto representa, puesto que ahí el Cervantes va junto con Salamanca, junto con la UNAM de México y junto a la Universidad de Buenos Aires, más todas las universidades asociadas, que son casi 70, de nuestro ámbito idiomático. Richard os ha animado, no ha animado, casi ha exigido, un compromiso cada vez mayor con este producto. No es una cuestión de, en absoluto, que entre en competencia con el DELE, sino que es un producto dirigido a otros segmentos de la población, a otro tipo de público, público más joven, público más digital, etcétera, etcétera. Se ha hablado desde el área de comunicación, de los amigos del Instituto Cervantes, de un portal digital nuevo, de la necesidad evidente de trabajar mucho el tema de los patrocinios, el tema también de los patrocinios y de las colaboraciones con otras administraciones, con administraciones locales en algunos casos. Se nos habló en el caso de Chicago, cosas muy interesantes por ese lado. Se nos habló de colaboración con otras administraciones del propio Estado o con administraciones autonómicas. Todo eso forma parte, digamos, de las posibles fuentes de financiación de nuestra actividad. Actividades con esas autonomías, con las diputaciones provinciales, en fin. Tenéis todos ejemplos al respecto. Hemos escuchado, yo, concretamente, cuando Cristina nos habló de su experiencia berlinesa, me ha parecido muy singular e interesante el hecho de que trabajara el Cervantes codo con codo con la Consejería de Trabajo allá, nuestra Consejería de Trabajo, ocupándose, digamos, del colectivo de los artistas españoles, que hay muchos allá, desde el punto de vista, digamos, laboral o desde el punto de vista social con ellos. Eso es algo que, vamos, yo mismo he trabajado con la Consejería de Trabajo en París, pero trabajábamos más hacia el sector de la vieja emigración y de la nueva emigración. Pero trabajar para los artistas, pues es una misión nueva, pero que, de nuevo, si esa experiencia vale en otros sitios, en Nueva York, por ejemplo, podría valer también, ¿no? Se ha hablado de turismo idiomático, por supuesto, también. Se ha hablado de los centros acreditados, de SACIC. La sección de Cultura ha sido la ocasión del estreno en funciones de Martín López Vega, a quien le doy la bienvenida. Martín López Vega, poeta, gestor cultural, poeta en dos idiomas. Uno de ellos es laxturiano, que es un idioma que no está entre los cooficiales, pero tiene, desde luego, una tradición ya literaria. Martín López Vega ha explicado, en esa sesión un poco conjunta, ese mano a mano que tuvimos, a la limón, pues ha explicado unas líneas maestras de un plan cultural que estará más elaborado ya en el otoño, en el cual yo estoy muy convencido de algo que dijo, que es que hay que interactuar mucho más entre sede central y centros. Escuchar, es una palabra que he repetido varias veces, hacer circular por áreas, proyectos emanados de un centro que puedan circular en otros del mismo país o de países con características parecidas, iniciativas que puedan llegar también al espacio de nuestra sede central. Iniciativas también de diplomacia cultural en el sentido más estricto de la palabra, es decir, de cómo trabajar para subrayar los lazos existentes entre nuestro país y determinado país. Eso es algo que muchísimos de vosotros hacéis en vuestros centros, evidentemente. Muchas de las cosas que se han expresado del trabajo cultural en los centros van por ese lado. En concreto, un centro como el de Nueva York, además de estar muy, muy volcado al ser escaparate de todo lo iberoamericano en esa ciudad multicultural que es Nueva York, que debe serlo todavía más, dadas las actuales circunstancias, debe ser todavía más iberoamericano ese centro de lo que ya lo era, pero además de eso, también es un centro que subraya el trabajo entre los dos países. Hace poco me tocó participar en la inauguración de ese curso que el Cervantes de Nueva York y una universidad de Nueva York hacen con la Universidad de Alcalá de Henares. Un año es en Nueva York, otro año es aquí, este año era aquí y estaba, pues, el orador principal era alguien tan importante en el diálogo entre los dos países, como es Antonio Garriguez Walker, que está muy vinculado a ese centro. Eso es un ejemplo, precisamente, de lo que se debe hacer en ese sentido. Bueno, pues, en esa perspectiva, Martín y yo hemos hablado ya, y es un proyecto que está hablado con nuestro embajador en Brasil, Fernando Villalonga, recientemente llegado a esa ciudad que es Brasilia, y hablado también con el embajador brasileño en España, que es una exposición que cuente 500 años de diálogo entre esos dos países, cosa que es bastante poco conocida. Allí, por supuesto, se habla del padre Anchieta, y, por supuesto, hay unos cuantos creadores españoles que ya consideran casi suyos, pero no mucho más allá de esos. Hay muchas cosas que los propios brasileños se han olvidado, de alguna manera. Y, en el caso español, todavía es mayor ese desconocimiento, digamos. Con lo cual, creo que es una exposición que la haremos en la sede central y luego viajará a alguna institución de Sao Paulo y, a lo mejor, también de Río. Habrá un parque de exposiciones mayor a disposición de los centros. Hoy mismo, en la rueda de prensa que hemos tenido hace un rato, yo he subrayado el interés que varios habéis manifestado por ello y que ya estaba, digamos, un poco pergeñándose, un acuerdo de colaboración con la Fundación Casa Natal Picasso, la casa de la Plaza de la Merced, donde nació Picasso. Es hoy una institución municipal y en ella se conservan muy importantes colecciones y, especialmente, una colección de libros ilustrados con grabados originales por Picasso. La prensa malagueña ha acogido con interés, digamos, esa idea y yo creo que vosotros la vais a coger también con interés porque es un nombre que abre muchas puertas y no estamos hablando de una exposición del volumen económico que supondría mover cuadros. Estamos hablando de libros con grabados originales. Y, en esa misma perspectiva, estamos en conversaciones con la Fundación Juan Marc, por ejemplo, para un proyecto sobre el grabado abstracto español y hay proyectos parecidos con MAFRE, etc. Bueno, en definitiva, todo lo que se ha hablado aquí, también se ha hablado de EUNIC, el nuevo director de análisis y estrategia, también le doy la bienvenida a esta casa, Alfonso Lucini, el embajador Lucini, que lo ha sido en Roma y hasta fechas recientes en Atenas. Es consciente, digamos, de la necesidad, también en sus palabras, hace un rato, subrayaba la importancia de escuchar a los centros, de interactuar con los centros y también es consciente de la importancia que tiene la colaboración con una institución de diplomacia cultural europea, en este caso como es EUNIC, donde hay fondos destinados a temas culturales, varios de vosotros habéis ya disfrutado de alguno de esos fondos, y donde hay proyectos extraeuropeos de interés. Es decir, es muy activa, EUNIC, en Iberoamérica y es muy activa también en el sudeste asiático. En esa perspectiva internacional, también hay que decir que era importante que viniera aquí hablarnos el alto comisionado de la marca España, la imagen del país, nos ha explicado cosas que tienen que ver con el valor económico del español, que es un tema que somos perfectamente conscientes de él, nos ha explicado que en sus inicios trabajaron sobre todo en lo económico, en el propio vídeo hay mucho subrayar las obras públicas, los canales, los puertos, la tecnología, la ciencia, pero ya también está presente la moda, el deporte, la gastronomía, y con eso ya nos acercamos a la cultura, donde yo creo que sería deseable que se reforzaran los lazos entre esa institución, esa Secretaría de Estado dedicada a ese tema, y el Instituto Cervantes. También en la dimensión internacional está más que claro que en los últimos años no fueron de alegrías presupuestarias e impedían pensar en cualquier proyecto de expansión. Ya fue mucho y ahí mi predecesor y también el secretario general han hecho un magnífico trabajo en cuanto a que no ha habido en el Instituto Cervantes un ERE, no ha habido cierres más allá de los dos que conocéis, de Damasco por cuestiones de guerra, de Gibraltar por cuestiones de cambio de política, pero salvo esos dos cierres no ha habido centros, se ha mantenido la red, se ha mantenido funcionando, se ha mantenido, ha tenido que contener mucho el gasto en determinadas cuestiones, se ha pedido un esfuerzo que se ha realizado y se ha cumplido en materia también de autofinanciación, eso es algo que hay que agradeceros a todos por haber sido capaces de realizar ese esfuerzo con éxito y ahora no es que vayamos a pasar a las vacas gordas de repente, pero sí pasamos a una etapa en la cual se puede pensar en alguna operación de expansión, de búsqueda de nuevos caladeros, de búsqueda de nuevos espacios y en concreto en esa dirección nuestro secretario de Estado, presidente de nuestro Consejo de Administración, hace poco ya nos ha señalado líneas de trabajo, una de las cuales tiene que ver con Suiza, que es un país que a todos se nos hacía raro, digamos, ese suerte de vacío, de blanco en el corazón mismo de Europa, tendría probablemente que ver eso con el hecho de que no pertenezca a la Unión Europea, evidentemente, pero se llevaban asuntos, se llevan asuntos de certificación en Suiza desde, se llevaban ahora mismo, se llevan desde antes de Lyon, pero aquí estamos hablando de abrir un centro, una ciudad que parece que goza de mayor consenso, sería Zurich en ese sentido, una ciudad muy potente culturalmente, muy potente universitariamente y muy potente, sobre todo, económicamente, es decir, el corazón mismo de la Suiza, realmente fuerza enorme económica en Europa. Eso es algo que se acometerá el año que viene y lo mismo sería el tema de dentro del plan África anunciado por el ministro en colaboración, en el marco de la acción de un plan Marshall, se ha llegado a hablar, para África, que se está hablando en Europa, pues sería en la conversión del aula que tenemos en Dakar, que depende ahora mismo de Casa Blanca, pues en un centro Cervantes propiamente dicho. Y para algo más adelante, probablemente, porque todo hay que priorizarlo, quedaría ese objetivo de Seúl, que también es un aula, que se lleva en ese caso desde Pekín, y que tendría, digamos, una lógica en la medida en que todos los institutos culturales europeos están haciendo esfuerzos importantes en Asia. Y para terminar, decir que, por un lado, insistir en la bienvenida a los nuevos, he dado la bienvenida a los nuevos directores de áreas, pero esto, tengo también que dar la bienvenida a los nuevos directores de centros. Hemos nombrado, la semana pasada, nueve directores de centros, cuatro de ellos mujeres. Los nuevos directores de centros se incorporan este otoño, representan Sabia Nueva, y yo creo, como me lo han dicho todos y cada uno, que aportan, digamos, agregamos sangre nueva a la institución, siempre, creo que es una muy buena promoción, digamos, es una muy buena cosecha, la del 2017, y les deseo la mejor suerte, y yo creo que esta reunión de Málaga quedará para ellos, pues un poco como para mí quedó la de Salamanca, que fue también en una gran ciudad de cultura, y fue el baño, digamos, el encontrarse, y todos ellos me han subrayado que han sido muy bien recibidos por sus colegas, a partir de ahora, colegas. Y muchas gracias a todos vosotros por vuestro buen hacer, estoy muy orgulloso de estar al frente de este equipo, os deseo felices vacaciones a los que las emprendéis ahora, aunque algunos, algunos por las características de los lugares donde trabajáis, pues no es agosto mes de cerrar, los que estáis trabajando en agosto, pues suerte, tendréis vacaciones después, espero, y vamos, lo tenéis organizado, y a los demás, de verdad, felices vacaciones a partir de esta tarde. Gracias. Muchas gracias, director, ya quisiera yo que a mí las ONGs y el sector de la cooperación me aplaudieran así, porque es más, es un poquito más complejo, pero bueno, en ello estamos. Por dos cosas que me ha recordado la intervención del director, que yo, la primera reunión de directores del Cervantes, a la que asistí cuando trabajaba en la Secretaría de la Libera Americana con Enrique Iglesias fue precisamente a la de Salamanca, que fueron sus majestades los reyes, entre los príncipes y me impresionan mucho. Y hablando de la exposición España-Brasil, yo, hay muchos en este país y en los compañeros nuestros que saben sobre América Latina. Yo tengo quizá un pequeño plus y es que he trabajado con tres ilustres latinoamericanos, Jorge Alberto Lozoya, Enrique Iglesias y Rebeca Greenspan. Y uno de ellos, y vamos con frecuencia a ver a Fernando Enrique Cardoso, y me contó la siguiente anécdota, Cardoso. Bueno, Brasil, Colonia Portuguesa, estaba allí de virrey un hermano del Marqués de Pombal. Y entonces se planteó la polémica que, como era frecuente que los colonizadores portugueses tenían hijos con indígenas, si esos niños y niñas eran portugueses o no. Y dijo el hermano del Marqués de Pombal, con certeza, vale más medio portugués que un español. Bueno, pues, inspirado un poco por estas palabras, es verdad que el año que viene, vienen nuevos desafíos, además de nuestra tarea diaria. Tenemos el quinto centenario de la Vuelta al Mundo, de Magallanes y el Cano, que ahí tendremos una expansión hacia Asa, cosas por hacer. Y estaba pensando que en esta estupenda reunión con hispanistas del Cervantes, Nueva York, había un catedrático, cuyo director me ha mencionado el nombre, que tiene un magnífico libro que se llama Invisible Migrants, y es sobre la inmigración española a Estados Unidos, libros que yo no conocía, por ejemplo, que más de 6.000 malagueños fueron a Hawái. Y ese es un libro que es magníficamente editado, podría la pena presentarse en la sede en la sede vuestra, si os parece bien. Y bueno, mientras tanto, pues ahora, como ya se ha hecho un buen balance en las jornadas, pues pensando en la palabra Cervantes, uno imagina que la C tiene que ser un compromiso de calidad, que la E es España y es algo esencial, que la R es el rigor que debe presidir todas nuestras actuaciones, esta es una tarea por la que vale la pena jugársela, y entonces el rigor es importante. El V, la V de valores, los valores que decimos de la lengua, de la convivencia, de la lengua y la igualdad. La A de América, no podríamos entender nuestra vida como ciudadanos, ni como individuos, ni como pueblos, ni el instituto sin esa mirada a América. La N de la novedad, las novedades de la página web, de los nuevos certificados, del CICELE, de cómo tenemos que hacer para continuar. La T del trabajo, el trabajo que con más y menos recursos es el que nos motiva a todos y como servidores del Estado que somos es el que tenemos que cumplirle a la sociedad. La E del esfuerzo, a veces con pocos recursos, nos decía, la encargada de presupuestos, de cómo se está realmente ajustando cuanto se puede, pues seguir teniendo esa tarea de calidad, esa tarea que es transmitir entusiasmo, que es transmitir ilusión por la cultura que somos, por la sociedad abierta que somos, por cómo hemos cambiado también. Y la S de la solidaridad, que es ayudar a quienes no están en el lado soleado de la vida y que de alguna manera el español y la cooperación les dan nuevas oportunidades. Y como es un país de cuatro lenguas y hasta que nos volvamos a encontrar, Esquerri Casco, Mola Grait, Grasiñas, muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos